Y por esa calle vive La que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa Porque ella la desanimó Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogara yo Esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana Por un sentimiento Del dolor que se ausentaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogara yo Esperanzas que le rueguen Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Ese tiempo ya se acabó Otro día por la mañana Con un sentimiento Del dolor que se ausentaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogara yo Esperanzas que le rogara yo Esperanzas que le rueguen Esperanzas que le rogara yo Esperanzas que le rogara yo Esperanzas que le rogara yo Esperanzas que le rogara yo